Yo estoy muy preocupado, tendré que echar candado, cerrar mi corazón. No, de amor nunca se sabe, tendré que echarle llave, así no sufro más. Sabes, por amor he sufrido mucho ya, sabes, he llorado más de una vez. Mi corazón no conoce el sol, ¿qué puedo hacer solo sin amor? Tampoco así yo quiero vivir. Yo sufrí mil desengaños, no quiero hacerme daño por culpa del amor. Sabes, por amor he sufrido mucho ya, sabes, he llorado más de una vez. Mi corazón no conoce el sol, ¿qué puedo hacer solo sin amor? Tampoco así yo quiero vivir. No, de amor nunca se sabe. Tendré que echarle llave, así no sufro más.